¿Por qué tenemos en esta parte, en el estudio, algunos juegos de mesa, algunas actividades? Pero de pronto, de lo más tradicional. Vamos a hablar de cómo se han ido desplazando este tipo de juegos que antes hacíamos en casa, que podíamos disfrutar y jugar. ¿Cómo se han desplazado por, de pronto, opciones electrónicas o digitales? Sí, hola Alejandro. Bueno, saludos a toda la gente de la Tizane, de la audiencia. Sí, mira, quisimos hablar un poquito de qué ha pasado con los juegos tradicionales, ¿ok? Cómo la tecnología ha ido desplazando a ciertos juegos que necesariamente deberíamos tener en casa, o que deberíamos trabajar en el colegio, en casa, y el por qué. Estos son juegos que llaman al trabajar en equipo, ¿ok? O sea, tenemos aquí, por ejemplo, un papagayo, ¿verdad? El papagayo no solamente es el hecho del material que necesita, donde ahí la creatividad tiene que salir a relucir, porque necesitamos saber con qué papel lo vamos a hacer, cómo le vamos a hacer su colita, su laberada, que bueno, a veces si la conseguimos bien y si no, pues sencillamente buscamos unos palitos, y todo eso fomenta la creatividad. Por otra parte, el hecho de hacerlo conjuntamente, fíjate, acabamos de pasar el Día del Padre, ¿no? Y una de las preguntas que a veces nos hacen los papis es, oye, ¿cómo me involucro? Si ellos lo que hacen es estar en la tabla, ¿cómo me involucro para jugar con mis hijos? Mira, aquí tenemos muchas opciones, ¿ok? Fíjate, tenemos un ludo, que el ludo es totalmente hecho en casa, o bueno, en este caso lo hicimos, esto lo hacen las maestras del preescolar, ¿verdad? Y que con un cartón y con un marcador, se elabora un ludo y pasamos un rato agradable, tanto los adultos como los niños. Interesante. Recuerden que, por ejemplo, en el caso del papagayo, una vez que lo elaboramos, todo esto son actividades manuales, y cuando lo volamos, ¿verdad?, tenemos que hacer este movimiento, que esto es parte de la motricidad, o sea, el hecho de que... Y es conectarse, además, con la vida, con la naturaleza. Y la atención, el hecho de que tú tienes que concentrarte, al igual que en el ludo, voy un momentico con tu permiso, Alejandra, para darme, ¿verdad? Claro, claro que sí, si, dale, vamos a arrancar. Ponemos por acá lo que es un bingo, que es totalmente casero. Fíjense que hasta el dado es hecho con cartón y marcador. Los cartoncitos son hechos a mano, y las... Bueno, a veces utilizábamos caraota, ¿verdad?, pero esto es foami. Lo colocamos acá, y las piecitas con las que cantamos bingo, lo tenemos aquí adentro, o sea, que no hay excusa, ¿verdad? Por otra parte, tenemos el conocido yo-yo, que lo podemos hacer fácilmente con simplemente una cinta o con cualquier estambre, y el gurrupío no podía faltar, ¿verdad?, la pandereta, que con esto podemos hacer una fiesta completa en casa. También el gurrupío, que es el que con una chapa de... que a lo mejor mucho de esta generación que está por acá no se acuerdan, ¿verdad?, pero eso es una chapita con un hilo, y hacíamos así, pues... Correcto, una chapita aplastada. Una chapita aplastada. Con lo que jugábamos siete chapitas, de pronto. Este juego no sé si se acuerdan en casa. Oye, qué bonito escuchar lo que comenta, si, Dalia, con respecto, por ejemplo, a las actividades del Día del Padre. Yo tengo 31 años y yo el domingo lo pasé con mi papá lavando el carro, cambiándole el aceite. O sea, una actividad que de pronto pudimos haber llevado el carro a hacerle el cambio de aceite, pero él quiso enseñarme a hacerlo manualmente. Estuvimos toda la mañana, toda la tarde lavando los carros. Entonces, yo creo que esto es un tema de conectarse y enseñarle además a los niños esos valores. También pongo el ejemplo de mi sobrina, que en el colegio le mandaron a hacer una marioneta. Entonces, la hicimos entre todos. De pronto la estuvimos ayudando. Construir estos juegos, porque sabemos que esto tiene su versión digital. Hay un juego que se llama Parchis, que tiene la versión digital, que además en pandemia fue como favorito de muchos. Pero qué diferencia entre jugarlo digitalmente, que de pronto sí es más sencillo hacerlo con tus hijos y enseñarles el valor de esto. Y aparte, Alejandro, que recordar que los juegos tradicionales, ¿verdad? Son actividades lúdicas que involucran lo que es la costumbre y tradiciones de una región. Correcto. Entonces, es rescatar, no perderlo. Rescatar esas culturas, eso que viene de generación en generación y no perderlo, porque simplemente estamos en la tecnología. Y no quiere decir, como siempre lo digo, la tecnología está allí y es excelente, pero lo importante es el uso y no el abuso. Y combinarlo con este tipo de actividades que es trabajo en equipo, que es trabajo manual, que hay una cantidad de elementos que favorecen el que el niño se salga un poquito de acá y vamos a traerlo a otro tipo de entorno para poder lograr una cantidad de destrezas que quizás únicamente con la parte tecnológica no la podemos lograr. Claro, esto no tiene nada que ver con lo monetario. Es decir, usted puede tener la oportunidad de comprarle una tablet a su hijo y que él descargue el juego. Esto no quiere decir que es que tenemos menores recursos económicos o no. Esto simplemente, y según entiendo, es la oportunidad de que su hijo sea más creativo y que fomente de pronto desarrollo neuronal en un ámbito completamente diferente. Exactamente, Alejandro. Esto no tiene nada que ver con lo monetario, sino el hecho de que tú te sientes con tu hijo y que de repente tu hijo te dé ideas. Bueno, no, no lo vamos a hacer con FOAMI, lo vamos a hacer con otro material. Con el cartón del cereal, por ejemplo. Por supuesto, por supuesto, ¿verdad? Y que no solo eso, sino que fíjate, ahí estamos trabajando los números. Entonces, bueno, vamos a escribir el 1, vamos a escribir el 2. O sea, hay una cantidad de elementos. O sea, es que se me vienen a la idea tantas estrategias que no se tienen. Yo tengo una, yo tengo una y la voy a compartir porque justamente tengo acá en mi bolsillo para que vean que esto siempre lo tengo. Esto es un juego de mesa de preguntas y respuestas. De hecho, voy a sacar por acá el cartón y, bueno, lo tenemos por acá. Esto lo podemos hacer de pronto con los pequeños y es darles este juego y es de pronto también que ellos puedan adquirir conocimientos. Por ejemplo, acá dice, es una de las preguntas, el canguro es el símbolo de qué país. Opción A, Oceanía. Opción B, Escocia. Opción C, Australia. Y opción C, África. Entonces, bueno, es una manera de también retarlos a ellos. Y esto se puede hacer con tablitas de cartón. Totalmente. Y se busca la información en Internet y así aprovechas de pronto el Internet para este tipo de... Por supuesto, que fíjate, ahí tú estás mezclando ambas cosas. Estás mezclando la tecnología con lo que es los juegos de mesa. Y perfectamente podemos buscar eso en Internet y cada vez que el niño o el joven está trabajando con esto, pues lo va a recordar, ¿ok? El canguro, el país, qué país lo hombraron. O sea, hay una cantidad de factores allí que muchas veces nosotros lo vamos olvidando. O sea, porque si vamos a ver estas cosas muchas veces con el correr y salir corriendo para trabajar y regresar, se nos olvida que esto existe. Y que a veces los mismos adultos, mira, vamos a sentarnos un ratico. O sea, ya, vamos a sentarnos un ratico a hacer esto. Que los niños no están solamente para alimentarnos. Exactamente. O sea, no es decir, ay, bueno, él está alimentado, sí, pero... Y todo lo demás. Dedicarle un poco de tiempo y sobre todo el trabajo grupal, que no se pierda ese enlace padre-hijo que esto lo logra, ¿ok? Porque nos metemos en su mundo y ellos se meten en el mundo de nosotros. Entonces, por supuesto, cuando están en la tecnología, ellos están en su mundo solamente. Este es un mundo paralelo, un mundo que podemos trabajar juntos, un mundo que podemos hacerlo y que estoy segura, mire, hagan la prueba, agarren una verada, pongan diferentes materiales y sus muchachos, les aseguro que van a ser creaciones que ustedes ni siquiera se pueden imaginar. Claro, o usted como padre incluso coloque en Google o en algún buscador cómo hacer un juego de ludo y le va a salir paso a paso las estrategias, lo hacen con su hijo y esto va a ser una excelente actividad. Yo quiero agradecer en esta parte, Cidalia, agradecer 100% el hecho de revivir estas costumbres porque decíamos no perder, pero sí se han perdido hasta cierto punto, se han ido perdiendo. Entonces, rescatarla es la palabra clave. Rescatarla sería la palabra clave y no la que estoy agradecida soy yo pues que me permitan mostrar esto y a veces hacer una reflexión que se nos pasa. Entonces, bueno, yo les agradezco inmensamente que me hayan permitido traer un poquito un poquito de esto que trabajamos en el preescolar traerlos acá a la tizana porque me encanta que a veces cositas que se nos van pasando pues podamos como tú dices la palabra exacta rescatar. Claro que la vida no nos pase, el ritmo de vida no nos pase por encima, señores. Claro que sí, por favor, sus redes sociales donde pueden encontrar muchas más recomendaciones. Sí, en Instagram de Sousa Cidalia y mi canal de YouTube Cidalia de Sousa siempre a la vez.